Te quiero, te extraño, nada es igual, baila yo, oh, oh, nada, oh, yo. ¡Como! ¡Cobreo! Te espero, te deseo, como una rica espera amar, yo te necesito, oh, oh, y vivo, atado, a un sentimiento muy carnal. ¡Cobreo! Atado a tu luna, oh, 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 oh. Te llevo la pata como un espino en mi costado, yo te amo despacio, oh, oh, oh. Te quiero, te sepas, que todo está planeado por amor, por un poco de amor, nada más. Vuelvo a estar, vuelvo a ser, que estés despierta, las mil y una noches, porque estoy. ¡V Games! ¡Como el Señor! ¡Atado a ser así! No vivo, atado, a un sentimiento No vivo, atado, a un sentimiento Es mi vez, atado, a un sentimiento No vivo, atado, a un sentimiento Por hacer